Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del deporte, de las bielas y los pedales. Como siempre, Costa Ciclismo en estos días festivos de diciembre nunca le vamos a fallar a nuestros oyentes, suscriptores, televidentes, fans, seguidores y todos nuestros miembros exclusivos de Costa Ciclismo. Hoy le tenemos lo último de Nairo Quintana y atención, una dura declaración que ha ofrecido hoy el director general, el manager general del equipo del Movistar Team, Eusebio Unzue. En una entrevista a diarios españoles, Unzue se despachó con el tema de Nairo Quintana y habló de todo un poco. Contó todo lo de Nairo Quintana, habló también de los refuerzos de Movistar este año y por qué no le apuntaron a Primo Rogli. Señoras y señores, se despachó Eusebio Unzue, vamos a escucharlo más adelante. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, gracias, gracias por estar en la sintonía a esta hora. Muy amables por preferirnos en este mes de diciembre. Recuerda que tienes que dejar tu like. Recuerda también que te puedes suscribir a Costa Ciclismo. Es completamente gratis. Sí, señor. Así es. Y además nos ayuda a llegar a la meta de los doscientos dos mil suscriptores. Estamos cerquita, falta poco y queremos llegar también antes de que finalice diciembre doscientos cinco mil con la ayuda de usted que está detrás de la pantalla esperando ansioso las noticias de Nairo Quintana. Bueno, muy bien. A propósito, ya a partir de este diez del mes de diciembre comienza el trabajo de Nairo en España. Bueno, pero eso es un tema para otro video. Pero quiero que sepan que ya Nairo está rumbo a esa reunión con todos los miembros del Movistar. La noticia hoy tiene que ver con Eusebio Unzue, el dueño de la ficha del Movistar de Abarca Sport, quien ha sido entrevistado por diarios catalanes y ha hablado de Nairo Quintana. No se ha guardado nada. Eusebio Unzue, es más, ha dicho de frente mar que Nairo cometió, este año, dos mil veintitrés, dos errores, o mejor dicho, cometió los dos errores desde que corría con el equipo del Arkea Sanse. Dos errores, dice Eusebio Unzue, lo que es indudable, señaló Eusebio Unzue. Pero, ¿cuáles fueron esos dos errores? Bueno, vamos a ir explicando paso a paso qué es lo que ha manifestado Eusebio Unzue. Le preguntaron y llegó el fichaje de Nairo Quintana, quien ya estuvo ocho años en el equipo, logrando importantes victorias. A mucha gente le ha sorprendido su llegada, le preguntó el medio español a Eusebio Unzue. Este respondió, es posible, pero no es menos cierto que él no estaba viviendo una situación justa. El ciclismo no estaba siendo justo con él, a pesar de los dos errores que cometió. Pero, dos errores, dice, lo que es indudable, pero esos dos errores sí que le permitían seguir corriendo, aunque esa confusión, esa pérdida de confianza, le supuso estar este año sin correr. Es verdad que a última hora también entendíamos que con todo lo que Nairo ha aportado al ciclismo, al propio equipo y a Telefónica, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. La parte humana también ha tenido un peso importante en su fichaje, y sobre todo porque confiamos que aún es un hombre que puede aportar mucho al equipo por su experiencia, y seguro que lo veremos en días importantes, aunque tengo claro que ya han pasado sus mejores días, y muchos de ellos hemos tenido nosotros la suerte de disfrutarlos. Creo que allí, donde coincida con el RIMAS, también puede ser un hombre que le ayude mucho, sobre todo a compartir esa responsabilidad como los dos pilares del equipo. Es más, creo que la llegada de Nairo va a ser muy buena para Enrique, ya que le va a liberar un poco de la presión que ha sufrido este año. Bueno, las declaraciones de Eusebio Suez a Nairo Quintana, y uno se pregunta, ¿cuáles fueron esos dos errores? Porque él no especifica exactamente, señala directamente cuáles fueron los dos errores que cometió Nairo. Entonces, eso pues da pie, abre la ventana, abre la puerta, para que la gente pueda especular y decir lo que piensa, desde los dos errores que cometió Nairo. Bueno, yo también tengo mi opinión. A mí me parece que Eusebio Suez trata de decir que el primer error que cometió Nairo tiene que ver con el tema del tramador, el consumir tramador en una carrera donde no estaba permitido. Ese fue el primer error. Y para mí el segundo error fue haber demandado a la UCI ante el TAS. Ese para mí fue el segundo error. Porque Eusebio Suez no lo confirma, no lo deja claro y deja la puerta abierta para que la gente opine. Ahora, ¿usted cuál cree que fueron los dos errores que cometió Nairo, que dice Eusebio Suez que le impidieron correr en este año 2023 en la gran categoría? Bueno, y en términos generales porque no corrió con ninguna categoría. ¿Cuáles fueron esos dos errores? Bueno, ahí tiene usted el chat mientras se estrena este video o el cajón de los comentarios abajo cuando ya termine. Porque Eusebio Suez siguió disparando y ha hablado también de otras cosas más importantes o también bien importantes del equipo de Movistar. Ha dicho, le han preguntado, ¿con más plata en la cartera Movistar Team también hubiese podido optar por mejores fichajes? Le contestó Eusebio Suez. Hay quien dispone de presupuestos mayores. Nosotros tenemos la aportación de Telefónica y otros sponsors técnicos. Lo que pasa es que también ha habido otros equipos que en estos últimos tres y cuatro años han tenido esa capacidad de incrementar su presupuesto, pero espero que seamos capaces de hacer una buena temporada en el 2024. Ahora, ¿qué pasó con Primo Rowley? ¿Hubo alguna posibilidad de fichaje con el esloveno? Dijo Eusebio Suez, sinceramente dijo, no llegó a haber negociaciones. Estaba claro que al ser quien era, se necesitaba un gran pulmón financiero. Es decir, descartemos de plano de que a Movistar le interesaba el tema de Primo Rowley porque no había billete, no había pasta. También le preguntaron a Eusebio Suez del tema de Mateo Jorgensen, el otro de los capos de Movistar que estaba compartiendo liderato en el equipo este año, corredor de los Estados Unidos joven, pero se fue para el Jumbo Visma, ahora se llama Team Visma. Él contestó lo siguiente. Mateo Jorgensen es un chico muy ambicioso y lógicamente el Team Visma es el equipo de moda para los ciclistas. Él quería saber cuánto puede progresar. Lo que tenemos claro es que con nosotros ha ido de menos a más y está claro que tiene una gran experiencia. Es un gran ciclista y está en edad de seguir progresando. Bueno, ahí estaban entonces las declaraciones de Eusebio Suez acerca de Movistar. También le preguntaron qué piensa del 2024, qué le pediría. Dijo, bueno, quiero que haya muchas progresiones, por ejemplo, como corredores que lo han hecho muy bien, Einer Rubio, que Henry más tenga más suerte o menos mala suerte, que nombres como Fernando Gaviria o Ierlascano o Alex Aramburo sigan creciendo. Estoy convencido de que todos ellos están capacitados para conseguir más victorias y después espero ver evolucionar más a corredores como Iván García Cortina y Gonzalo Serrano. Y el grupo de los veteranos como Nairo Quintana, Remy Cabaña y David Formolo, estos dos últimos nuevos refuerzos del equipo aporten su experiencia al grupo de Movistar. Sí, señor, así es. Se ha despachado entonces Eusebio Unzue ya en la previa de la primera reunión de el equipo Movistar de la temporada. La primera y la última porque creo que entiendo si no estoy mal no se van a reunir más con los corredores. Cada quien ya tendrá su proceso de preparación independiente, claro, seguido muy cerca de los entrenadores, de los diferentes entrenadores del equipo de Movistar. Y dejó claro de que Nairo va a ser un hombre importante que va a alternar la capitanía del equipo con Rimas y que esto le va a servir al ciclista Major King, es decir, a Rimas para quitarse un poquito la presión de los resultados. Sabe que Nairo ya no es el de antes, lo dice sinceramente Eusebio Unzue, pero recalca la pregunta que le hicimos a la gente que cometió dos errores y en esa noticia pues es lo que estamos diciendo en estos instantes. Mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por la sintonía. No se vayan a perder este video también de Nairo Quintana. Mire cómo llega Nairo de fino a la primera reunión con Movistar. Aquí se los dejo en la parte superior izquierda. Ya nos vemos. Gracias. 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 Gracias.